En relación con las declaraciones realizadas hoy por el Partido Popular con respecto a la política social del Ayuntamiento de Vigo, tengo que decir que una vez más el Partido Popular recurre a la mentira soez para tapar las propias vergüenzas de la ausencia clamorosa de la Junta de Galicia en esta ciudad, no solamente en materia de política social, sino en cualquier materia. Han estado ausentes. Todo ello teniendo en cuenta que el Gobierno de España le ha transferido a la Junta de Galicia 18,5 millones de euros para que fuesen repartidos a los ayuntamientos en materia de política social y a Vigo el señor Feijó le ha destinado cero euros. Pero no solamente recurren a la mentira soez, sino que pretenden además engañar a los ciudadanos. Y es que hacer una afirmación como la que ha hecho hoy el señor Marnotes de que apenas hemos ejecutado el 30% del presupuesto de política social es mentira. En el mes de marzo del 2020, en plena pandemia, el Ayuntamiento de Vigo adjudicó un 567% más de ayudas de emergencia que con respecto al mismo mes de marzo del 2019. En el mes de abril, el incremento fue del 631%. En el mes de mayo, del 419%. Y en el mes de junio, del 381%. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Vigo adjudicó durante esta pandemia 9.000 ayudas de emergencia por importe de 1,2 millones de euros más que el año 2019. Pero como el Partido Popular, con tal de tapar la vergüenza de la ausencia de la Junta de Galicia en Vigo, todo le vale, hay que salir a contestarles diciéndoles que toda España ha estado mirando para Vigo en relación con las políticas sociales vanguardistas que se han desarrollado en esta ciudad. Por cierto, hecho reconocido por todos los grupos de la oposición y por las entidades sociales con las que hemos trabajado muy estrechamente. Hemos puesto en marcha el anticipo de las becas de comedor cuando en el mes de marzo los niños y las niñas se quedaron en su casa y perdiendo esa comida diaria que hacían en los colegios, el Ayuntamiento de Vigo estuvo ahí para adelantar las becas de comedor. La Junta, ausente. Pusimos además en marcha un servicio de comidas a domicilio para las personas más vulnerables. Repartimos más de 600 menús diarios a domicilios para evitar las colas en los comedores sociales. Pusimos en marcha también un dispositivo para las personas sin hogar. Que ningún Ayuntamiento de España fue capaz de hacer medidas de este tenor. Por lo tanto, al señor Marnotes lo que tengo que decirle es que deje de mentir para una vez más taparle las vergüenzas al señor Feijó, porque la Junta de Galicia está ausente de esta ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!